...dejan la paulatina transformación de la realidad de nuestra entidad. En materia de infraestructura para el desarrollo, priorizamos la obra social básica, la hospitalaria y la educativa. Destinamos 3.800 millones de pesos en 600 obras e infraestructura. Avanzamos en la reducción de la pobreza mediante una estrategia de dotación de servicios básicos en zonas de alta marginación. Con ello se atiende a más de 1.800 familias de 39 municipios, con una inversión de 107 millones de pesos. El Coneval reportó en su última medición que la carencia de servicios en la vivienda se redujo en Michoacán para 80.000 personas. Así también, la colaboración decidida con la Federación de los Municipios en el último año, hemos invertido recursos muy significativos en la construcción y ampliación de rellenos sanitarios, plantas de separación, principalmente en los municipios de Aquila, Churumuco, Nahuaxen, Tacámbaro, Guandacarevo e Ixlán de los Cervores. Otra de nuestras prioridades en materia de infraestructura es la red carretera, la cual se orienta a mejorar el bienestar en materia de movilidad, pero además dinamiza las condiciones de conectividad de la economía. El monto de lo invertido para la reconstrucción, conservación y mejora de nuestras carreteras fue de más de 1.500 millones de pesos. Triplicamos la inversión que se venía realizando en las últimas administraciones. Destacan 900 millones de pesos para tramos carreteros específicos de la red carretera primaria en las regiones de los Cervores Oriente, Tierra Caliente, Centro, Sur Poniente, Meseta, Ciéndiga, Bajío y Sur, con un impacto en 280 kilómetros. Luego de varios años de exigencia y de conflictos sociales, derivados de la falta de respuesta por diversas autoridades, hoy es una realidad la reconstrucción de carreteras como la de San Juan Tumbio, Villácaro Cherán, Villamorelo, Escurrándido, Pirisándaro, Vicente Guerrero, Zitaco, Arapúzio y Juárez, Angangueo, El Rosario. Para el desarrollo de la infraestructura urbana, se invirtieron más de 430 millones de pesos en 120 obras, priorizando las más urgentes, en 49 municipios, empezando por la modernización del circuito interior continuo de Morelia y la ciclovía Morelia-Pascua. Una de las obras más emblemáticas de esta administración, por su aporte a la actividad económica de la entidad, es la remodelación y ampliación del centro de convenciones y exposiciones de Morelia, para lo cual estamos invirtiendo en esta primera etapa más de 100 millones de pesos. Además, para fortalecer la operación institucional del nuevo sistema de justicia penal, se invirtieron 670 millones de pesos en la construcción de infraestructura diversa en Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan, Morelia, Pascua, Luis y Tapa. Estoy consciente de que las necesidades de infraestructura siguen siendo enormes y que únicamente con gestión y potenciación de los recursos con la federación, los municipios y la iniciativa privada, es como podremos avanzar a los niveles que necesitamos. Estamos claros que sólo con inversión y empleo se supera la pobreza y la marginación. Si bien el gobierno no crea empleos, sí es responsable de generar condiciones propicias para que puedan crearse. Nuestra meta es que las empresas sean más fuertes, competitivas y exitosas, promoviendo la mente factura. Esta es la única manera de incrementar los sueldos en Michoacán. El reto para que la población obtenga mayores ingresos es que juntos, sector público y privado, logren transitar a una economía de mayor valor agregado. Por eso estamos trabajando para atraer a empresas del sector manufacturero que se instalen en Michoacán, asumiendo la responsabilidad de administrar racionalmente nuestros recursos naturales, el medio de la transformación tecnológica, para alcanzar mayor bienestar sin comprometer la calidad de vida de las generaciones venideras. Por eso, en estrecha coordinación con el sector empresarial, hemos definido una agenda de trabajo para hacer del desarrollo económico el círculo virtuoso, que permite impulsar las vocaciones productivas de las diversas regiones del Estado, así como fortalecer las empresas de todos los sectores y tamaños. En esta agenda, hemos establecido tres ejes fundamentales. Desarrollo integral de las MIPIMES, atracción de inversiones e impulso a proyectos estratégicos. No hay manera de lograr una economía sólida sin el fortalecimiento de las MIPIMES, que son las que aportan en Michoacán más del 90% de los empleos y el 52% del Producto Interno Bruto. Los programas Vende Más y Cree a tu Marca han sido un referente para hacer más competitivos sus negocios. Vende Más apoya con capacitación, consultoría, remozamiento, equipamiento y capital de trabajo a más de 3.000 MIPIMES michoacanes, que en promedio han incrementado sus ventas en un 25%. Para incrementar la cobertura crediticia de las MIPIMES michoacanes, requerimos evolucionar hacia una estructura fortalecida. Por ello, la semana pasada, a través de CIFINANCIAL, signé el Convenio Histórico de Potenciación de Recursos con FIRA y Nacional Financiera para alcanzar una bolsa superior a los 600 millones de pesos en derrama crediticia. Con estos recursos, yo estoy ganando.